Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Josué capítulo 24 versículo 15 dice Y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis Si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Aquí encontramos la posición de un hombre fiel a Dios En medio de una crisis donde el pueblo quería volver otra vez al camino del pecado y a la adoración a dioses ajenos Josué se colocó de pie y les dijo La verdad ustedes miren que van a hacer pero yo y mi casa serviremos a Jehová Debes tomar la decisión con tu familia de servirle al Señor Que en este tiempo en el cual vivimos la decisión sea Yo y mi casa serviremos a Jehová Dios le bendiga Este es el versículo del día